muy bien podemos seguir adelante video número 241 del curso de Fase API, nos centraremos ahora en Advanced Security ingresamos ahí esto está pendiente de commit, vamos a indicar aquí, demostración 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 de uso avanzado de dependencia ok detengamos aquí esta ejecución y básicamente limpiamos la terminal, control J para ocultarla seguridad avanzada características adicionales hay algunas características adicionales para gestionar la seguridad aparte de las que demostraron en el tutorial es una guía de usuario orientada a la seguridad en las siguientes secciones podrán según el nivel de experiencia del lector podrían ser avanzadas o no todo depende de los conocimientos que tenga el lector y es posible que para el caso de uso pueda ser una solución adecuada cualquiera de las que ahí se presente listo listo nos recomiendan la lectura que primero realicemos la lectura del tutorial las siguientes secciones suponen que ya hemos leído el tutorial de usuario que tiene que ver con seguridad bien todas las secciones que siguen están basadas en los mismos conceptos evidentemente hay funcionalidad extra que se cubre ahí perfecto entonces ingresamos a ámbitos o out to cargando la página bastante extenso este documento vamos a avanzar para darle un vistazo quizás el código es lo que hace extensa esta sección porque observamos que el listado como tal de código de líneas de código es extenso y a veces es el mismo código pero se enfoca en aspectos específicos ok listo ámbitos o out to podemos usar o out to ámbitos de este de esta especificación directamente con fase API están integrados para funcionar integralmente esto nos permitirá tener un sistema de permiso granular con mayor nivel de maniobra siguiendo el estándar o out to integrado dentro de una aplicación open API y sobre las sobre los sistemas de documentación de la API o out to con los ámbitos es el mecanismo usado por muchos proveedores de autenticación gigantes tales como Facebook Google GitHub Microsoft Twitter entre otros más por ejemplo si vamos a la página de Coursera aquí en el botón donde dice Join for free presionamos ahí podemos crear un usuario con el esquema básico con un correo electrónico o utilizando credenciales de Google o credenciales de Facebook lo mismo si vamos por ejemplo a Spotify punto com por nombrar una que otra plataforma miremos a ver que nos ofrecen aquí Sign Up se puede iniciar sesión con Facebook o con Google vayamos por ejemplo vayamos por ejemplo a esta plataforma se me va de la mente ahora mismo ya REPL IT veamos los mecanismos de inicio de sesión que ofrece puede ser con Google o con GitHub o en su defecto con correo electrónico vale entonces hay plataformas existentes que permiten iniciar sesión con estos proveedores para no tener que crear una cuenta con correo electrónico que diríamos que es el mecanismo básico bien que más encontramos por aquí en esta sección veremos como gestionar la autenticación y la autorización con OAuth 2 y los ámbitos en una aplicación FAS API advertencia esto es más o menos la sección avanzada si ya estamos empezando básicamente se puede saltar no necesariamente necesitamos ámbitos OAuth 2 y podemos gestionar la autenticación y autorización si así lo queremos pero OAuth 2 con ámbitos puede ser digamos fácilmente integrado en una API y sobre los sistemas de documentación sin embargo es posible que necesitemos utilizar estos mecanismos para el inicio para el sistema de gestión de seguridad y autorización la autorización es un esquema importante en la seguridad ya que no todos los usuarios tienen los mismos permisos las mismas capacidades o funcionalidades en muchos casos OAuth 2 con ámbitos puede ser bastante puede generar cierta sobrecarga pero si sabemos lo que necesitamos entonces es posible que en la aplicación sea necesario aplicar un esquema similar así que necesitamos aprender más elementos OAuth 2 ámbitos los ámbitos de OAuth 2 y OpenAPI la especificación OAuth 2 define ámbitos como una lista de cadenas separadas por espacios el contenido de cada una de estas cadenas puede tener cualquier formato pero no debe contener espacios estos ámbitos representan permisos o sea que la palabra ámbitos se puede digamos relajadamente intercambiar con permiso en OpenAPI se puede definir esquemas de seguridad cuando uno de estos esquemas de seguridad usa OAuth 2 también podemos declarar y usar ámbitos cada ámbito es básicamente una cadena de caracteres sin espacios están normalmente usados para declarar permisos específicos de seguridad por ejemplo la lectura o escritura podrían ser ejemplos comunes instagram basic es usado por facebook o esta ruta se utiliza para google básicamente es el permiso para acceder a drive en OAuth 2 un ámbito es básicamente una cadena de caracteres que declara un requerimiento o un permiso de específico requerido bien básicamente los permisos pueden ser pueden contener dos puntos o inclusive puede ser una url como esta cadena esos detalles son esos detalles son específicos de la implementación es decir respecto a lo que estemos desarrollando en términos generales en OAuth 2 todos esos ámbitos son en sí cadenas de caracteres nada más que cadenas de caracteres en el siguiente vídeo nos centraremos en esta subsección vista global dejamos hasta aquí en la próxima